inflige daño a jugadores con la escopeta de acción de palanca o el subfusil con silenciador es tan fácil con este subfusil y con esta escopeta son los que tienen que aplicar daño ok aquí conduce diferentes tipos de vehículos cromados aquí se encuentra el cromo fácil 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 necesito una más para que haga la pena ahí está este es uno está la macromada es el segundo carro cromado ese con armas mejor saca más este es el que me falta ahí está viste está tiene que ir uno de eso un igual a que eso y uno de estos también puede dejar un camión hola yo soy criminal y te invito a que le des like y que compartas sería de mucha ayuda para mí más si te suscribes sígueme en Twitch sígueme en Instagram sígueme en TikTok los links están en la descripción gracias i i i i i